...con la explicación, si usted fuera tan amable. Esta prueba acumula puntaje grupal, ganará el equipo que condese correctamente la mayor cantidad de preguntas. Cuidado en Piero, comienza tú por favor. A la cuenta entonces, amigos. A la cuenta de tres. Equipo de resuposiciones, dos, uno. ¡Tompate! ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Puerto Rico? Una. Respuesta correcta. ¿A qué país pertenecen las Islas Canarias? ¡Esto, esto, 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 esto. ¿Ecuador? No. ¿Colombia, Chile? No. ¿Paraguay, Costa Rica, Uruguay? No. ¿Argentina? No. ¿Venezuela? No. A ver, tenemos el timbradito, creo que nos está, nos está inflando el globo. Hay problema. Muy bien, traemos otro, por favor, otro dispositivo. Inflamos el globo con el mismo tamaño, por favor. Vamos rápido. A ver, vamos a ver, al mismo tamaño, por favor. A ver, este se está inflando. A ver, a ver, de lejos, por favor. ¿Qué te digo hoy? Muy importante lo que pasa el día de hoy, ¿no? Este es para el hijo, por favor. Este es para el suficientemente. Agarre paloma fiesta a su lugar. Continúa. ¿A qué país pertenecen las Islas Canarias? Guyana Francesa. No. México. No. No. Las Islas Canarias. Chile. Ecuador. Colón. Costa Rica. Francia. Italia. No. Sudamérica. España. Bien. ¿Cuánto es 32 por 2? Es 34. Bien. ¿Cuál es el gentilicio de Callao? ¿Caraco? Bien. ¿Cómo se llama el equipo en el que se retiró el jugador Diego Armando Maradona en el año 1997? Boca Junio. Bien. ¿Cuál es el número tópico del Mercurio? 2. No. 18. No. 75. No. 24. No. Estamos en la final, eso no vale ahorita. 3, 1. 4. No. 5. No. 13. Número tópico del Mercurio. 3. No. 64. No. 120. No. 6. No. 11, 12. Reviente el globo. Entonces, vamos a ver. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Te cayó en... O sea, que tenía en los ojos, tiene una pequeña infección en el ojo. Ah, ya. 80 era la respuesta correcta. Cuento. 3, 2, 1. Bombate. ¿Cuál es el nombre del primer Pokémon de Ash? Pikachu. Bien. ¿Cuántos fueron los apóstoles? 12. La respuesta correcta. ¿Cuáles son las capas de la tierra? Cortesa. Ya. Manta. Núcleo. No, no, no. Repite. Cortesa. Ya. Núcleo. Ya. Manta. No. Cortesa. Cortesa. Núcleo. Por ahí vas. Cortesa. Núcleo. Manta. Cortesa. Núcleo. No. Cortesa. Núcleo. Estás ahí, ¿ah? Cortesa. Oh. Manto. No, manta. Manto. Realmente. Estabas ahí nomás. Ahí nomás. Tres. Vamos con los globos rápidamente, por favor, para el equipo rojo. A la cuenta. Tres, dos, uno. Combate. ¿Qué parentesco tendría conmigo el papá de mi esposa? Suegro. Bien. Completa la frase, ojos que no ven. Corazón que no siente. Bien. ¿Cuál es el símbolo químico del carbono? Tres. Bien. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Alemania? Negro. Negro, blanco y rojo. No. Negro, amarillo. Negro, amarillo y rojo. Bien, respuesta correcta. ¿A cuántos años equivale un lustro? Cinco. Bien. ¿Cuál es el gentilicio de Ancash? Ancashino. Bien. Completa la frase. Cuando el río suena. No es porque piedras trae. Bien. ¿Qué número de plaga trajo consigo la muerte de todos los primogénitos en las familias egipcias? Las siete plagas. No. ¿Qué número de plaga? ¿Qué número de plaga? Sí. La segunda. No. Tercera. No. Cuarta. No. Quinta. No. Sexta. No. Séptima. No. La primera. No. La octava. No. La ovena. No. Bésima. Bien. ¿A qué película de Disney pertenece el cangrejo Sebastián? La vecindadita. Bien. ¿Cuántas veces ha sido ganador un tricampeón? Tres. Bien. ¿Cuál es el gentilicio de Huánuco? Peño. Bien. Bien. Completa la frase. Se cuenta el milagro, pero... Sol santo. Bien. Según la Biblia, ¿quién es sometido en el pecado original? Aguiego. Bien. ¿Cuál fue el primer single que lanzó el grupo Salserín para iniciar su carrera musical? De Sol a Sol. No. Un amor como el nuestro. No. ¡Oh! Bebé Salsero. Recuerden colocarse debajo del globo. Continuamos con el equipo rojo, pero después de la pausa. Ya venimos porque combate es. Bacán, ya venimos con más competencia. Aquí hoy se define quién elige primero su respuesta. El capitán quería proponer algo, jefe, en base simplemente a una percepción que creo que no dañaría en absolutamente nada la competencia. Es simplemente invertir los infladores nada más. Los infladores del equipo rojo pasan para este lado y los infladores del equipo rojo pasan para este lado y los infladores del equipo rojo... Dígame, jefe. Disculpe, por favor, déjeme dar mi apreciación. Ok. Los infladores ambos están en perfecto estado, así que la prueba continúa como está, señor. Muy bien, nada más que decir entonces, Pipi. Muy bien, gracias. Listo. A ver, cuente, mi querido. Tres, dos, uno. Combate. Complete la analogía. Jean Marco es a Perú como Juan Gabriel es a... México. Bien, complete la frase. ¿Más sabe el diablo por viejo? Que por diablo. Bien. ¿Qué estaba ordenado a cargar el dios Atlas sobre sus hombros? El cielo. No. El mundo. Bien. ¿Qué instrumento científico fue usado por primera vez por Galileo Galilei? El telescopio. La respuesta correcta. ¿En qué país se encuentran las ruinas mayas de Palenque? En México. Bien. Según el poema épico La Divina Comedia, ¿por cuántos círculos estaba conformado el infierno? Tres. No. Dos. No. Siete. Cinco. Dos. Tres. Uno. No. Cuatro. No. Seis. No. Ocho. No. Nueve. No. Sí, perdón, sí, nueve. Vamos, complete la frase a buen entendedor. Pocas palabras basta. ¿Cómo? Pocas palabras. Bien. ¿Qué personaje aparece en el anverso del billete de 10 dólares? Camitón. Respuesta correcta. Según la Biblia, ¿quién le cometieron el pecado original? A la guía. Bien, complete la frase. No hay mal que por bien. Oh. No venga. Respondió o no. Gracias por mi pecho. No respondió, señor. Dímelo. El de 10 dólares es el apellido Hamilton y el nombre. Bueno, pero digo, por lo menos. Es correcto, señor. Es correcto. Vamos a la cuenta. Es como decir Washington, es exactamente lo mismo. Siguiente, participate. Siguiente equipo. Tres. Dos. Uno. Tumpaje. ¿Cuántos son los anillos olímpicos? Cinco. Bien. ¿Cuál es el gentilicio de Tumbes? Tumbesino. Bien. Si tengo 80 soles en billetes de 20 soles, ¿cuántos billetes tengo? Cuatro. Bien. ¿Cómo se le denomina al museo o colección de armas, especialmente de las antiguas o raras? O Ploteca. Bien. ¿Cuál de las siguientes palabras pertenece al sinónimo de elegante? Tantesco, sofisticado, ensimismado. Sofisticado. Sofisticado. Respuesta correcta. ¿Cómo se le denomina el sonido que emite la serpiente? Silbido. Bien. ¿Qué instrumento tocaba con gran habilidad el músico Antonio Vivaldi? Violín. Bien. No vaso. Vamos con el siguiente equipo a su posición. Vamos, chicos. Bueno, pero salió, ¿no? Seguimos, señores, por favor. Vamos a ser sustancial. Contamos. Tres, dos, uno. Señor, retírese de ahí, por favor. Señor Hart, por favor, retírese. Estoy contando. Tres, dos, uno. ¡Combate! ¿Cuáles son los cinco sentidos? El gusto, el oído, el olfato, el tacto y la vista. Bien. ¿Cuál es el signo de puntuación más usado? ¡Coma! Bien. Que le traiga correctamente la palabra electroencefalografista. E, L, E, C, T, R, O, Z, A, F, I, S, T, A. No. E, L... Electroencefalografista. E, L, E, C, T, R, O. Electroencefalografista. E, N, C, E, F, A, L, O, G, I, A. No. ¡O, grafista, grafista! Vamos del inicio. E, L, E. E, L, E. Globazo. Vamos con el siguiente equipo. Tres, dos, uno. Cúmpate. ¿Cuál es el nombre del vocalista de la banda de rock de Rolling Stones? Nick Chagher. Bien. Completo la frase. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. Bien. Derecho correctamente la palabra boutique. B, O, U, T, I, U, U, E. Bien. En la serie animada, ¿a quién perseguí el coyote? Al correcamino. Bien. ¿Cuántos minutos hay en una hora y media? 90. Bien. Según la Biblia, ¿quiénes fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. Bien. ¿Cuál es el símbolo químico del helio? H. Bien. Completo la frase. ¿Barriga llena? Corazón contento. Bien. ¿Conjunto de elementos no físicos de una computadora? Cosworth. Bien. ¿Qué parte de su cuerpo dotaba de fuerza a Sansón? El pelo, el pelo, el cabello. Bien. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Suiza? Rojo y blanco. Bien. Derecho correctamente la palabra congratulations. C, O, N, G, R, A, T, U, L, A, T, I, O, N, S. Respuesta correcta. Completa la analogía. ¿Quién va a saber de cómo plátano es A? Amarillo. Respuesta correcta. ¿Cómo se denomina aquellos animales que se alimentan exclusivamente de plantas y no de carne? Herbívoros. Bien. ¿Cuál es el baile tradicional de Brasil? Mazamba. Bien. ¿Cuál es el único continente del mundo en el que no habitan los murciélagos? Antártida. Bien. Según la teoría del mapa lingual, ¿qué parte de la lengua tiene la mayor sensibilidad a los sabores dulces? La punta, la punta, la punta. ¿Cuál? ¿Cuál es el considerado, cuál es el considerado el animal más grande del mundo? El elefante. No. No hay en azul. Bien. ¿Cuánto es el considerado? Recordemos que una cosa, por si acaso no es Nick Jagger. Es Nick Jagger. Nick Jagger, no Nick Jagger. Vamos. Tres, dos, uno. Combate. ¿Cuánto es 24 por 10 más 120? Tres, dos, 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 dos. Respuesta correcta. Completa la frase. ¿Quién busca? Encuentra. Bien. ¿En qué deporte se usa el término knockout? En boxeo. Bien. ¿Qué significa la expresión en inglés? Of course, en español. Bien. ¿Qué inca fundó el imperio Tahuantinsuyo? Agokapac. Bien. Si te pregunta, escritor peruano, autor de Abril Rojo y La Cuarta Espada. Santiago Rocabriolo. Respuesta correcta. ¿En qué reunión se encuentra el proyecto minero Conga? ¿En qué región, perdón? Caja Marca. Bien. Completa la frase. Camarón que se duerme. Se lo lleva a la corriente. Bien. ¿Cuántos eran los Reyes Magos? Tres. Bien. Según la ley de tránsito, ¿qué significa la luz roja del semáforo? Pare. Bien. Completa la frase. A mal paso. Buena cara. No. Al mal paso. Al mal paso. ¿Buen tiempo? No. ¿Te caes? No. ¿Te paras? No. ¿Te vas de buena cara, no es? No. No lo habré escuchado. Al mal paso. Argumentando que tiene mala suerte. A mal paso. ¿Me meto un brinco? No. Tremendo. A mal paso. Dale prisa. Bien. Te le trae correctamente la palabra. Oh. Esta prueba la gana el equipo verde. El equipo verde. Entonces gana esta copa. Este se lo mueve rápidamente para el otro lado. Esta también. Mientras tanto. Eh. Julián. Hola. Hola. Hola.